...de tanto que se podía realizar y que consistía de la recopilación de canciones, bailes tradicionales, utilización de instrumentos, búsqueda y recuperación de trajes típicos en nuestras zonas, por lo que empezaron a formar lo que ahora denominamos Grupo de Baile Tradicional. ¿Dónde cantó? Todos los temas y bailes que hace el grupo son bailes tradicionales que son los que han enseñado los mayores en sus globales religiosos. La indumentaria es una de las partes importantes con las que trabaja el grupo y la asociación con la que tratan de recuperar trajes antiguos de zonas tan olvidadas. En la actualidad cuenta con bastantes piezas antiguas. La asociación hace visitas a los pueblos para que las gentes les enseñen canciones indumentarias que luego mantienen la riqueza cultural, no solo para el disfrute personal, sino también para el propio y el ajeno. Esta tarde nos van a interpretar la victorina de Guarrate, Charly J. de Paracuero de Sallava, Charly J. de Paracuero de Sallava. Con todos ustedes, seréis ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!